Este video es realizado gracias al programa de Creator Network. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre el gran reto sim temporada número 43 que se llama Disputa Viajera. Tendrá una duración de 9 días. Recuerda que debes de ir al centro nocturno para que se active la prueba. Estar muy pendientes al calendario de misiones para que sepan qué día exactamente se activa la prueba para que vayan al centro nocturno y poder activarla. En el premio del capítulo 2 vamos a desbloquear unas lámparas de techo industriales. Luego un florero industrial que está súper bonito. Esto se llama todo salida decorativa. Vamos a tener unas alfombras de un cuadrito, un azul y otra en tono naranja. Luego vamos a tener capítulo 3 y 4 con monedas. Y el capítulo 5 como premios vamos a tener este paisaje pintoresco con un collage de viaje en marco blanco y marco azul. Además estas hermosas maletas de viaje están preciosas. Un en tono negro, otro en tono blanco y más alfombras viajeras. Un en tono azul, otra naranja y estas vienen siendo de 2x2, o sea cuadradas. Luego en el capítulo 7 vamos a desbloquear un fregadero industrial negro y otro plateado. Me encantó porque estos son súper nuevos en nuestro juego con dos divisiones. Están súper lindos. Además de encimeras. Estos son cosas muy útiles para crear un estilo sofisticado y contundente con estos hermosos fregaderos y conjuntos de encimera. Además una balda flotante negra y otra plateada. Miren qué bello se ve esto con los trancos de madera y calderas o chimeneas en tono negro y tono plateado. Y el premio del capítulo 8 se llama Destino Senador. Con unos estantes cuadrados industriales que están súper bonito. Documentos de viaje. Aquí está el pasaporte en tono azul y en tono naranja. Además chicos de mesa de comedor industrial en tono roble y en tono pino. Y sus respectivas sillas de comedor. La verdad es que me encanta todo esto industrial que está mezclado en esta actualización. Y alfombra de brújula grande en tono azul y naranja. Esta viene siendo de 3x3. Y en el gran premio chicos vamos a desbloquear taburetes industriales. Uno en tono verde y otro en tono naranja. Además unas hermosas islas muy elegantes. Unas islas industriales. Y además chicos más encimeras. Estas encimeras que tiene la parte de arriba. Que se ve súper bonito como decoración en nuestro juego. En nuestras cocinas. Estas vienen siendo de mármol. Y no podía faltar un nuevo lavavajillas. Industrial en tono negro y otro en tono plateado. Y bueno chicos. Estos vienen siendo todos los premios de la temporada número 43 del gran reto sim. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya 43 temporadas. Desde que inició estos retos en nuestro juego. La verdad es que están súper bonitos. No sé tú qué opines. Por favor déjalo en comentarios. Recuerda compartir este video con todos tus amigos. A través de tus redes sociales. Te mando un fuerte abrazo de oso. Gracias por ver este video hasta el final. Y nos vemos en el siguiente video de esta hermosa actualización. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.